Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerda los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No me vas a enloquecer, mujer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Informática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué vas a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí en la bobina Haciendo de daño y sin medida Creyendo que tú ibas a esperar Me toda la vida y te pregunto ¿Qué hablo de las cuentas del amor? Y de todo el tiempo que tú vivas Profundo de la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Por acá Chao amor Que te vaya bien Y no llores que de nada servirá Chao amor Espera otro tren Porque el mío no tiene el culpo ya Y qué distinto hubiera sido Si hubieras querido como yo Si hubieras amado corazón No estaría llorando Y qué distinto hubiera sido Si tú hubieras querido como yo Te quiero amor Si me hubieras dado un beso Que me hace un engaño Le diste el corazón A un hombre equivocado Pero te pagó Como tú me has pagado No te deseo mal Pero busca tu camino Yo ya te perdono Pero también te echa el olvido Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por tu amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó